Nos encontramos en las aguas termales del Chucho. Está situado en la provincia de Chumivilcas, en la comunidad Yike, Coruata, Andexo, Vista Leña. Estas aguas termales son medicinales curativas para diferentes enfermedades, como es la artritis y la artrosis. Y en este mes de agosto, llegan las personas de diferentes lugares para disfrutar de estas aguas termales. Es como una costumbre que se realiza. Donde puedes disfrutar de las aguas medicinales y también la comida, como es la crucha frita y mucho más. Esperamos que puedas visitarlo y también disfrutar del paisaje en este lugar. ¡Gracias! 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 Gracias.